Yo volteé y te vi, contigo sonreí, cuando menos lo pensé, yo de ti te enamoré. Qué bonito es vivir, qué bonito es reír, cuando estoy junto a ti, nada peor existe aquí. Qué bonito es, qué bonito es, cuando te beso, cuando te miro. Cuando tu mano agarré, mi amargura se fue, el porqué no lo sé, tal vez fue tu querer. Qué bonito es, qué bonito es, cuando te beso, cuando te miro. Qué bonito es, qué bonito es. Qué bonito es, qué bonito es.